¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos con la música! ¡Vamos a bailar! ¡Nos hemos traído el carnaval entero desde luego! ¡Y esto suena! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quiero un momento que ya me da Para ver tu espíritu, un poquito de grito Solo quiero un momento que ya me da Para ver tu espíritu, un poquito de grito No importa que la vida no se parezca Te amaré consciente Y por la tierra, distancia, por tu pareja Te amaré consciente Te amaré vida de amor Te amaré consciente ¡Eso! Te amaré consciente Te amaré consciente Te amaré consciente Todo el tiempo yo te llevo en mi mente Y mi corazón es tan grande en la vida de mi vida Todo el tiempo yo te llevo en mi mente Y mi corazón es tan grande en la vida de mi vida No importa que la distancia no se pare No importa que la distancia no se pare Te amaré consciente No importa que la distancia no se pare Te amaré consciente No importa que la distancia no se pare Te amaré consciente Y mi corazón es tan grande en la vida de mi vida Y mi corazón es tan grande en la vida de mi vida Y el aplauso fuerte que se escuche Seguimos con más fuerza Y suena, suena, suena Suena, 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 suena Suena, suena, suena Suena, 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 suena Suena, 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 suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la canción! ¡Cuidó que se la sabe! ¡Créta el código más fuerte! ¡Dice! ¡Cuidó que se la sabe! 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 ¡Cuidó que se la sabe!